¡Suscríbete al canal! 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 y profesional. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ser una empresa dinámica e innovadora que otorga un gran respaldo para todas las familias encarnacionenses, brindándoles servicios de excelencia con el trato más humano y eficiente, pero sobre todo respetando el dolor de nuestras familias al cumplir con lo ofrecido desde el principio. Con la primer llamada nos esforzamos en ofrecerles solución a sus necesidades. Somos la primer y única casa funeral en brindarle homenajes de vida al trayecto de su ser querido, además de contar con instalaciones confortables y en óptimas condiciones que permiten un equilibrio emocional y de paz. Estamos con usted en todo momento. Servimos con calidez. El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes convoca a los artistas, promotores culturales y organismos no gubernamentales residentes en el Estado de Jalisco a participar en el Programa de Estímulos Económicos 2017 del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes FECA, con el que se otorgarán apoyos económicos en modalidad de becas. Para mayores informes, favor de acudir a la Casa de la Cultura con el ingeniero Mesa. Continuamos. La Casa de la Cultura de Encarnación de Díaz invita a la presentación de la compañía de bailes de salón Son Candela, que presentarán un programa con música de Cricri el día de hoy, sábado 8 de julio, a las 7 de la noche en el Auditorio Doctor Pedro de Alba. La entrada es gratuita. Y con esto llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que nos puede encontrar los miércoles y sábados en Facebook y YouTube. Búscanos como Noticiero de Encarnación. Suscríbanse, denle like y compartan. Soy Cristian Manza. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!